Una pregunta para que nos aclaren, ¿cómo es que Cuba puede ser parte de la solución de la crisis de Venezuela? Bueno, yo creo que hay más que contestártela directamente, voy a empezar diciendo que nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden en la libertad de Venezuela. ¿Cuba? ¿Cuba? No, esto lo digo yo para el que tenga oídos que oiga. Nosotros necesitamos que no busquen palabras para buscar respuestas que no son las que utiliza el presidente Guaidó. Respecto a Cuba, vamos a avanzar. Queremos que sean parte de la solución. Hoy, en cierta manera, están sosteniendo un poco al régimen de Maduro, pero con el acompañamiento adecuado podemos hacer posible que se coloquen del lado de la solución. Cuando nosotros decimos que Cuba es parte del problema y parte de la solución... No, no es el problema de la solución. No, nosotros creemos que Cuba es parte del problema y por lo tanto tiene que ser parte de la solución. No, no es el problema de la solución. No, no es el problema de la solución.